¡Suscríbete al canal! ¡Niza! ¡Tadín! ¡Con el respaldo maravilloso de los superinigualables de David! Reír, llorar, aborrecer y amar Es el vivir de gozo y de dolor ¿Cómo dices que me quieres si soy sombra en tu camino? ¿Por qué me hablas de amor si claudicas todo el tiempo? ¿Cómo dices que me quieres si soy sombra en tu camino? ¿Por qué me hablas de amor si claudicas todo el tiempo? Y esta es tu composición Eladio Máximo Muñoz López Con Julia Soto Aceitios Y sus hijos Max, Rey y Anabel Siempre por Chalín de Huantar Y nos vamos a mayas Para ti, mujer, coraje Matilde, Godoy, Alcántara E hijos Rafael, Evelyn y Alexis Siempre por Paramonga El norte, chicos Hoy como ayer Y mañana como Siempre igual Sufrir, siempre sufrir El corazón que ambiciona Buscando amor prohibido Como las botas del agua Que caen sin cesar El corazón que ambiciona Buscando amor prohibido Como las botas del agua Que caen sin cesar Yo quiero beber Solo para amar No quiero beber Solo para llorar Yo quiero beber Solo para reír Y no quiero vivir Solo para llorar Para los hermanos Olorzano Rosales En Chancay Irrigación Santa Rosa Guaula San Felipe Arranca y todo el norte, chicos Bailando está Para DJ Hardex Internacional Siempre recorrer Siempre recorriendo con buena música ¡Eso! 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 ¡Unita más! ¡Eso! ¡Unita más! ¡Hospedaje Busca ¡Eso! 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 ¡No!